Mi mayor sueño y el sueño de la selección en este caso, ahora que hay buen proyecto, es llegar al Mundial de 2026. Yo creo que es lo que todo futbolista quiere llegar a jugar o a vivir. Estamos en el camino, ya quedan dos partidos, quedan ocho más. La más complicada es Túnez, con la selección que hay es posible y ojalá se dé papas. Te veo en la pretemporada. Te veo en la pretemporada.